¡Feliz 200 a ti! ¡Feliz 200 a ti! ¡Feliz 200 a ti! ¡Feliz 200! ¡Vlog de Samson! ¡Hey, chicos! ¡Hey, chicos! Volví con el episodio 200. Estamos grabando la que hice en el coche. Por mientras, ¿cuánto lo hice ayer? Fuimos a probar la nueva carta aún más tarde. Muy bueno, muy bueno. No sé, ¿a dónde vamos a hablar? No sé, en verdad, pero sé que es en las tranquilas. ¿Y eso qué es? Para qué. Yo no sé lo que es las tranquilas. ¡Bresilo! Pero bueno, estamos restaurando la soga. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a probar la carta nueva. Vamos a probar la carta nueva. Sigue. Hay gente que pasa viendo el teléfono cada cinco minutos para ver si hay amor o hay wifi. Cualquiera que parezca primero. Oye, es cierto. Hemos probado la carta y está súper bueno. Ya, nos vamos. Ya llegó la comida y... Llegó el laguito. Esa fue la visita personal. Y anoche fui... ¿A una fiesta de toga? Sí. Así es. ¡Es hermoso! ¡Qué 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 hermoso! Y el cine, ahí está el Cine. Y情况. Lo cual me cambió todo, todo lo que tenía pensado para grabar el video. Bueno, ya estábamos en el cine, estábamos justo conversándonos de aquí, sí, no? Sí, Pipe, estoy hablando solo de nuevo. Qué miedo. Pero ven a hablar conmigo. Oye, este es el episodio 200, estoy celebrando. Este es el 200. ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Feliz! Venimos a ver los animales extraordinarios. Y están regalando algo. Están regalando gatitos. Un gatito. ¡No, míralo! Terminamos de ver el Maestro Pokémon. Una película muy, muy, muy fome. Mejor película que esto es como... Lo pasé súper bien. ¿Maldina? No, más o menos bien. Voy a hacer un vlog sobre eso. De cómo envío las películas. ¡Qué pasión es este lugar! ¡Y tu poquito, mijito, hijito! Estoy un poco decepcionado. Del plan que tenía para este vlog y de lo que al final pude hacer. La verdad es que quería hacer algo especial. La historia es muy larga y muy fome para contarla. Una de las grandes cosas que aprendí en el vlog de Casey era cómo manejar la expectativa. Casey se hizo famoso por hacer extraordinario lo ordinario, lo normal. O sea, hay una frase de una gran mujer que dice... No todos podemos hacer grandes cosas, pero sí todos podemos hacer pequeñas cosas con gran amor. Por más que hable de Casey Neistat aquí, Casey Neistat allá, porque es lo que más me asemejo en la forma. No debo dejar de decir que en el fondo, el gran héroe de este vlog es Greg Ferguson. Antes de empezar este vlog, vi muchas veces el vlog número 100, que lo pueden ver acá. Y pucha, en ese vlog sueno súper cansado, sueno un poco bajoneado, un poco triste. No eran... En verdad no eran buenos tiempos. No estaba pasando por mi mejor momento. Y ver que a pesar de que aún sigo teniendo estos mismos temas que se repiten una otra vez. El vlog me evidencia que estoy mejor parado que hace 100 episodios otra vez. Ya he bajado dos kilos y medio de peso. Ya llevo cuatro meses sin fumar. Hay una frase de Greg Ferguson que a mí me tocó así en lo más fondo del soronca. Dejé de beber, dejé de matarme con el alcohol. Comencé a pensar, si pude hacer esto, ¿cuáles son las posibilidades? Entonces de a poco me empecé a dar cuenta que tal vez valía la pena el riesgo. Así que más allá de mis decepciones, de mis propias expectativas que tenía con este episodio. Este es un pequeño canal, es un pequeño vlog, es un pequeño video. hecho con gran, gran amor. De verdad que sí. Los echaba de menos, echaba de menos hacer esto. Muchas gracias por compartir 200 episodios conmigo. Eso. Soy bueno. Soy bueno. Una cosa más. En la descripción voy a dejarles el link a la carpeta Dropbox donde yo guardo todas las canciones que uso en este vlog. Además, voy a dejar la URL para que se suscriban a una lista de correos que yo tenía antes y que quiero revivir. Quiero empezar a vender cositas. Pero no cualquier cosita. Quiero vender chapitas, stickers y tal vez alguna polera. No sé. Pero quiero ver si es que a usted le interesa tener de esas cosas porque si no, no invierto. Entonces... Eso. Inscríbanse. Dejen en el Tundereque para que lo vean. Y ahora sí. Dejemos seguir este episodio que tanto, tanto, me ha gustado sacar.